Un shampoo. Shampoo y acondicionador extra brillo. 43.50 con débito Mastercard. Cereal bajo en calor. Cereal familiar con malvadiscos y sorpresa. 31.20. Aromatizante floral. O más bien, brisa marina. 17.50. Coincidir en lo más importante. No tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe débito Mastercard. La forma más práctica de pagar. ¡Gracias!